vale tu down también, dios mio me he quedado y si, quien necesita mas vida, tio buena, buena bola buena, madre de dios, este macri esta muy roto quien sera ese dato, fuck he olvidado que he dicho nunca me dejan jugar con bastion la verdad es que no ha rejeado a nadie estoy impresionado he 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 easy easy game easy game esta barrera es clave chavales dios mio tio que bestia que es vale crack chao chao dios mio tio si eso no es la play of the game dios mio chaval mira tenemos mine tank de nuevo what is this a dream oh shit que buena esa barrera brisa tu enhorabuena ha sido muy buena en verdad ha salvado a la ana durante un tiro algo es algo mucho mas tienes que hacer crack mucho mas tienes que hacer crack push now please vale no se a quien he matado a bastion nice vamos chavales si señor si señor si señor dios como destroza a bastion bastion aquí lo sigue intentando eh joder bastion super bien estoy impresionado con el pues lo juro sebastian es la hostia vale es hora de pushar es hora de pushar eh gracias gracias brigitte que buena tú que buena gg gg y todo por esa maravillosa ulti supongo que igual no le gusta yo que se pero what what enganchado bastion nice try boy quiero ponerme en la posición idonea joder 905 905 plays cogerse 3 tanques de life para parar a bastion gg buen trabajo jamón alguien más haría el favor de bajar aquí bimba bimba wooo no nada me ha dormido si se me ganaron otra tío que fuerte que fuerte chaval no tío rain tu padre easy easy bronce bronce ni de coña bronce me da miedo superar a mi mind no te digo más mira eso vale madre de dios que headshot se está llevando la peña aquí no ooooh baby baby vale venga widow doble headshot pa tu body moira soy incapaz de darle tío soy impresionante uff y ese otro doble headshot tío es como que tengo aim y todo que está pasando vale toma el procuro pero ahora tienen high ground esta gente no ha visto star wars tío high ground es lo más importante en cualquier batalla que le pregunten a obiwan no tío no please salvadme oh vámonos lo siento uff ha sido muy buena el nano que me han dado ahí super cargada chaval dios mío que partida de zarya estoy haciendo que muera que muera que muera oh no voy a morir oh no se ha quedado nada dios pero que buena rain por favor que muera que buena que buena moira coño genji solo ha muerto cracks cracks maquinas máquinas maquinas fieras mastodontes uff tienen un bob ahí chaval eso es huge eh muy huge muy muy huge dios mío de nada pones a pedazo de ulti chaval ok all all tanks ok ok we got it todo tanques go tanks just go tanks go tanks go tanks yeah let's go let the memes begin let's go behind like follow the roadhog kill the fucking fireharts si ya me das como oh oh no contabamos con esto ahhh que buena tío oh 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 i got the i got the i got the fara tu no tienes mi puto nivel vale matadla please que esta en la mierda madre de dios tío que ganamos con esta mierda no puede ser no me lo creo tío en serio dios dios si que estan pusheando fuerte ahora eh me estan curando muchisimo tío vale 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 venga hasta luego esa ulti ha sido muy buena chau chau jajajaja He matado a Zen, what? No he estado apuntando a Zen para nada Para nada, estaba apuntando a ese Genji Tío Quiere decir Calculated, bitch Me gustaría ahora un poquito de Warfare Hola, que cabrona Sobrevive Y, gracias Venga, mono de mierda Hey, chao Oh, me he quedado a Zen Uff ¿Quién hay por ahí, tío? ¿Quién hay por ahí? Hey, Kree, get time, please Un salzo Uff ¿Quién hay por ahí? Por favor, aprende un techo